Continuando con la pintura del paisaje, en esta ocasión realizaré por acá algunas nubes. Para poderlo hacer, utilizaré un pincel redondo número 6. Entonces, para poder aplicarlo, necesito los colores blanco, azul y un poco de negro para poder hacer las nubes. Iniciaré acá. Para poder hacer la nube, no es necesario dibujarlas con antelación, sino que de una manera directa, las podemos ir pintando. Luego con un pincel un poco más grueso, lo puedo utilizar para desvanecer la parte inferior de las nubes. Y ya está. Y ya está. Por esta parte aplicaré un poco de sombras a las nubes. Aplicaré una pizca de negro para que se pueda obtener un tono gris más oscuro. Un poco más oscuro. Y ya está. 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 ¡Suscríbete! Para hacer esta nube que estoy enfocando acá, primero aplique un tono gris oscuro y voy a aplicar blanco de arriba hacia abajo. De esta manera. Entonces, de esa forma va quedando el cielo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.